Ya no traigo este son La vida del manantial, donde retoñe el amor La cantaré con pasión, la cantaré con afán De coro hasta la asunción, del orino costa el mar De Venezuela al Japón, de la Argentina al Irán Y que se escuche el rumor en la región celestial Oye, venezolano, es este llano y es de cantar Oye, venezolano, es este golpe que traigo del morichal Ya no traigo este son, bonito y sentimental Lo traigo del morichal, metido en el corazón Es una linda canción, que me encontré en el palmar La ciudad del manantial, donde retoñe el amor La cantaré con pasión, la cantaré con afán De coro hasta la asunción, del orino costa el mar De Venezuela al Japón, de la Argentina al Irán Y que se escuche el rumor en la región celestial Oye, venezolano, es este llano y es de cantar Oye, venezolano, es este golpe que traigo del morichal Oye, venezolano, es este golpe que traigo del morichal Gracias.